No me menosprecie, guitarrista, cuide de su lengua o verá, un vaso de mi mundo está. Conceptos del más allá. Conceptos del más allá. Es el eco, señores, son cositas que tenemos por aquí en el Bierzo. Es un truco barato, no se inquieten. Saquen su guitarra, tranquilícense, si se relajan yo podría hacerme caer lo que mejor sé. Leer el futuro, concurrere más allá. Contéctate a tu amplificador. Tú tienes amplificador y no, youtuber. Y sus sonidas cumplirán. Brujería, santería. ¡Que el diablo sombrará! Tengo efectos del más allá. Tengo efectos del más allá. ¿Sabes lo que me ha pasado? Que he tenido que repetir el chirme, el vlog, porque se me olvidó decir una cosa, ¿no? Y entonces ya había tirado la recomendación y la estoy tratando de montar. Hola, ¿cómo estáis, queridos amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Queridas amigas, espero que estéis metálicamente de puta madre. Eso es lo que aquí vuestro amigo Víctor Andrés siempre os va a desear. Por cierto, y sin que siga el precedente, yo también estoy muy bien. Muchas gracias por preguntar. Bueno, quiero hacer la recomendación ahora sí, que son esta banda que se llama Mind Traveler, ¿vale? Que son los que han ocupado mi ocio esta semana. Ok, y os la recomiendo porque está muy bien, la verdad. A mí me ha gustado mucho. Y bueno, este tipo de bandas que no se conocen son las que deben llegar a los oídos de los demás. Mind Traveler, ¿vale? Ahí lo tenemos todo. Pues así me pasó antes, ¿vale? Tuve que volver a montar. Bueno, pues nada, vamos con el videoblog. Voy a hablar sobre los efectos más comunes de guitarra, pero no todos, obviamente. Siempre vendrá alguno que me dirá, falta tal, ya lo sé. Pero si no estaría acá hablando, hasta el día del juicio final, vendría el señor con su ejército de dioses vengadores al fuego y de todo, ¿no? Al Armageddon. Entonces no me apetece, no me apetece. Y entonces pues voy a hablar de los efectos más comunes. Para ello he hecho lo siguiente. Me he grabado una... un sampler, una línea, digámoslo así, de una guitarra, o dos guitarras mejor dicho, en este caso, que son en estéreo. ¿Qué hacen lo siguiente? Hard Rock, porque yo bachatas no toco. Entonces no sé. Bueno, y así sucesivamente que lo vamos a escuchar mucho. Eso he logrado con un efecto que no voy a perder el tiempo, que se llama overdrive o distorsión, ¿vale? Ok, que lo sacáis de un pedalillo, de donde queráis, que tengo un video acerca sobre los tipos de distorsiones que hay. No voy a perder el tiempo en eso porque si no, ya os digo, sería muy extenso. Bueno, entonces con este sampler que he grabado ya con distorsión, que es lo que convierte una guitarra limpia en una guitarra de rock dura o saturada o sucia, ¿vale? Que dirían sucia. Vamos con los primeros efectos. Vamos con un efecto que es muy concurrido, muy común, que es el efecto de reverb, ¿vale? El efecto de reverb es el efecto que hace, que es un efecto de repetición, obviamente, es un efecto que se hace, que hace que te estés como dentro de una cueva, como dentro de una habitación, dentro de un estudio, dentro de un estadio, etc., etc., como es la música natural. Entonces hay muchos tipos de reverb. Os voy a mostrar, más que deciros los tipos de reverb que hay, os voy a mostrar qué tipo de efecto es el que causa. Así estaríamos sin reverb. Y ahora la voy a desconectar, amigos. Con. Sí, con. Si la corto, ¿veis que queda una cola? Bueno, esa cola, efectivamente, es, pues, yo esta es una reverb stadium que tengo aquí puesta, que la he hecho a través del PC, no es esa que sonaba ahí, sino que es un plugin. Pero bueno, para que sepáis más o menos qué tipo de efecto es. Este se coloca mucho en las guitarras, es muy favorito de los productores, ¿vale? Y también en las voces y en casi todos los instrumentos se suele colocar, lo que sería una especie de reverb, porque, digamos que, pues, eso, acolcha un poquillo lo que tenemos. Después tenemos otro efecto muy concurrido, que es el efecto del delay. El efecto del delay, como su propio nombre indica, es un retraso. También es parecido a una reverb, pero completamente diferente, ¿vale? Otro sonido que no tiene nada que ver. Infinidad de delays y de ecos, obviamente, según estemos en un lugar o en otro. Entonces, para que veáis el sampler, vendría a ser lo siguiente. Sin delay. Y sin él. Y con él. Entonces, vemos ahí cómo repite, ¿no? Es una repetición que se puede poner más o menos, según la intensidad que le queramos dar. Más larga, menos larga, más repeticiones, menos repeticiones. Ese sería el efecto del delay. Bueno, el siguiente efecto que tengo por aquí es el efecto chorus, ¿vale? El efecto chorus, por ejemplo, este que tengo aquí. Muy bien. El efecto chorus lo que hace es, digamos, que nos agranda las guitarras y las hace más bien estéreo. Bueno, ese efecto viene a ser un efecto que es muy variable, se utiliza para muchas cosas. También está dentro de lo que sería un flanger, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esos efectos, ese efecto, quiero que veáis cómo son. Es un efecto que la guitarra solo sonaría así. Y con el chorus puesto sonaría así. Habría que irlo regulando. Mucho para los solos. Mucho para, sobre todo, hacer estéreos a unas solas guitarras. A mí me gusta mucho de usar el efecto chorus y hay una variedad muy grande, ¿no? De tipos de efecto chorus. Muy bien. El siguiente efecto que vamos a tener aquí es el efecto de compresión. El efecto de la compresión. El efecto de la compresión lo que hace es que nos realza todos los picos, o nos los deja, mejor dicho, aparte de realzar, o nos los deja todos iguales, ¿no? Y nos da mucho punch y mucho más attack y sustain. Las masterizaciones míticas que oímos de los productores y tal se hacen con compresores. ¿Ok? Entonces, más o menos, un compresor vendría a ser una cosa parecida a esta con sus múltiples regulaciones. Sin compresor, añadiendoselo. In your face. Sin él. Sin compresor, con compresor. Son efectos que se utilizan mucho, el compresor se utiliza mucho, pues eso, sobre todo para realzar y en música que queremos que sea mucho más contundente, ¿no? Con menos, digamos, dinamismo. Aunque no tiene por qué. Pero bueno, es lo normal. Luego tenemos el efecto pitch shiffer, ¿vale? El efecto pitch shiffer, que yo, por ejemplo, tengo aquí este, Digital Xguami, que popularizó ahí Steve Vai en los 90 y Tom Morello de los Racing. Y este más chín, que lo que hace, pues, es con diferentes cosas, armonizaciones, etcétera, etcétera. Yo voy a poner aquí de una octava para que veáis cómo sería. El pitch shiffer sin iconaría, más o menos, una octava, o tal, o sea, lo que sea. ¿Ok? Con... Sí. Y podría ser, pues, más bien octava, tercera, lo que sea, ¿no? La armonía que vosotros le pongáis. Por arriba, por abajo, eso ya al gusto de la composición musical que queramos hacer. Bueno, y el último de todos los efectos, pues va a ser el efecto de Wack, que es un efecto muy concurrido por los guitarristas, que suele ser un efecto de pie, ¿vale? Suele ser un efecto más bien manual, ¿no? Entonces yo lo voy a poner aquí y lo voy a mover así con el ratón y tal, para que veáis más o menos lo que es, pero se suele hacer con el pie porque de ahí es donde se saca la expresividad. Y es un efecto que simula, digamos, empezó siendo como una simulación de la voz humana, ¿no? ¡Oh, el lamento que decían los bluesman! Ok, y vendría a ser, para que os hagáis a la idea, esto. Cambia la frecuencia, según lo vayamos moviendo. Y así sería, pues, entonces, como quedaría los efectos que son más básicos, si crees que me he olvidado de alguno. Bueno, falta la parte más importante, que es cuando, pues de repente, te da por conectarlos todos a la vez. ¡Ey, ya te suena una puta mierda, pichadelo! ¡Ahí va! ¡El River! ¡Ahí va el Delay! ¡Ahí va el Conos! ¡Ahí va el Compresor! ¡No, nos olvidemos, algo importante! ¡Combro de uno! ¡Your Face! ¡El PSF! ¡Yah! ¡Yah! ¡No te... ¡Oh, no te... ¡Oh, no te... Bueno, y así es lo que hacen los nuevos productores de ahora, ponerle cosas ahí, cantar reggaetón en un ritmo de cumbia. Bueno, y nada más, muchas gracias por estar suscritos. Si creéis que me he olvidado de algún efecto, que es muy importante, o espero que este vídeo os haya servido, ¿vale? Me dejáis ahí un comentario. Y también, si no, pues me dejáis un comentario de que... De lo que queráis, de lo que os guste. Yo prometo que los leo. Nos vemos en el siguiente episodio. ¿Dónde? Pues joder, ¿dónde va a ser aquí, en VITRASNASTV? ¡Chao, amigos! ¡Amigos!